Cierta en el mundo, niño y mi corazón Que tanto cuerpo hiciera Y el amor, todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Ni tiempo de la cruz, ni la tumba, ni la cruz Cierta en el mundo, no se llore que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Pues de qué me resignarás Cuando ya no me vuelvas para ver Esta es música dedicada a todos los ángeles del cielo ¡Feliz aniversario! Adiós a los que se quedan Siempre a los quince cantan Por qué se quedan